qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por haber elegido lengua y literatura cursos y monográficos esto es un vídeo introductorio al curso sobre el sustantivo disponible en mi sitio web que va a encontrar el alumno en este curso encontrará nueve vídeos con una duración total de más de 70 minutos en los que se tratan los siguientes aspectos del sustantivo cómo identificar al sustantivo cómo se sustantiva no se convierten en sustantivos los adjetivos ejercicios prácticos sobre cómo identificar adecuadamente a los sustantivos las terminaciones o las desinencias del género del sustantivo sustantivos comunes en cuanto al género sustantivos ambiguos en cuanto al género y sustantivos epicenos el plural de los sustantivos y casos especiales del plural del sustantivo del que hay dos vídeos ejercicios sobre el sustantivo por lo general todos los vídeos contienen ejercicios aunque hay algunos que sólo contienen la teoría y los ejemplos en fin espero que sea del agrado y del provecho del alumno en mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años muchas gracias y nos vemos dentro dentro e y 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